Con ese ritmo de la gente, me contamos bonita ¡Vamos! Tu rey de la baixa blanca, y el rey de la baixa Te me va a hablar Estaba comprometida, estaba comprometida Con un dorito de sociedad Venia la baixa blanca, y el rey de la baixa Que se llama la vida Estaba comprometida, estaba comprometida Con un dorito de sociedad Te me va a hablar Y hoy le dije en mi corazón, me trae el maimorio Te me va a hablar Y hoy le dije en mi corazón, me trae el maimorio Y hoy le dije en mi corazón, me trae el maimorio Te deje a tu vestir, yo le quiero a todos los zapatos Ay, ay, ay Como situación Yo soy un bello de la caneta Yo soy un bello de la caneta Que se llama abogada Y me sabe como que me diga Que se llama comprometida Como un bello de la caneta Y yo soy un bello de la caneta Y yo soy un bello de la caneta Que se llama abogada Y yo soy un bello de la caneta Y yo soy un bello de la caneta Como un bello de la caneta Y yo soy 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 un bello de la caneta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!